Estamos contigo Humberto Musacchio, muchas gracias por aceptarle esta invitación modesta. Gracias a ustedes porque me dan la oportunidad de recordar a mi querida Cristina. Tú estuviste muy cerca de ella, la conociste a fondo. Perdón, ¿me escuchas así? Perfectamente bien Humberto. Bueno, lo que quiero decir es que para mí Cristina es un ejemplo de lo que debe ser la mujer mexicana, es una mujer que se supera. Ella llegó con su familia a San Felipe Torres Moncha siendo una niña, una familia modesta, una familia de trabajo, de gente honrada. Y en eso se formó, en ese ambiente se formó Cristina. Y así llegó a la universidad donde conoció a Carlos Monsiváis y a Gustavo Sáenz. Entonces, iban a tomar un café y Monsiváis les preguntó, pues estaban muy jóvenes, con cierta presunción si ya habían leído el Quijote. Y Cristina se sintió muy apenada porque no lo había leído. Fueron al café, tomaron sus tazas y a la hora de pagar Cristina no permitió que pagaran los demás, pagó ella. Es decir, es un gesto que la dibuja de cuerpo entero. Es una mujer que estaba ahí. Y cuando se casa con José Emilio, que conoció a la discusión cultural de la UNAM, bueno, pasaron por momentos bastante difíciles económicamente. Cristina trabajaba, José Emilio también, cada quien en lo suyo. Y pues hubo momentos en los que Cristina tuvo que hacerse cargo de la casa, de sostener la casa. Y yo creo que la gran obra de José Emilio Pacheco tiene mucho, pues, de ese impulso que le dio Cristina. Y Cristina a su vez recibió de José Emilio, pues no sé, me parece que esa fineza, esa delicadeza, ese punto fino con el que entrevistaba a la gente. Yo, perdón, pero casi lloro cuando me enteré de que había muerto. Cristina era una presencia de la que vamos a sufrir mucho por no tener. Me duele mucho que se haya ido. ¿Qué más te puedo decir? Figura clave para comprender la cultura mexicana, la cultura popular mexicana, sinónimo de periodismo social. ¿A quién hereda ese talento? Difícil, ¿no? Difícil encontrar a alguien que pueda llenar esos zapatos. Cristina era única, así de sencillo. Si tú te fijas, sus libros, sus entrevistas, los programas que tuvo, sus presentaciones. Tuvo muchas presentaciones personales con público. Era siempre la misma, esa mujer que se conectaba de inmediato con la gente. Con la gente que no está acostumbrada a ese contacto que tenemos con la cultura de manera cotidiana. Los que andamos en esto. Ah, bueno, Cristina tenía esa delicadeza. Ella era una mujer de una gran formación literaria. De veras que la vamos a extrañar. Deja un huecote que no va a llenar nadie. Te lo digo así. ¿Cómo llega Crescina Pacheco, finalmente, Humberto Busaquio, a involucrarse en este periodismo social, por no llamar recibir? Mira, ella trabajó, cuando conoció a José Emilio, trabajaba en difusión cultural de la UNAM. Y yo creo que a partir de ahí ese contacto con los creadores la fue empujando hacia lo que sería posteriormente la gran Cristina. Era pues una mujer que estaba presente en los medios. No sé cuándo empezó, no lo tengo claro. Pero era de veras, era única esa manera de establecer conexión con ella, que era una mujer de cultura, con la gente que no lo era. Pues no se da todos los días y tú lo sabes muy bien como periodista, como gran reportero que has sido. Bueno, pues, Cristina, tenías enorme facilidad para conectar con cualquier persona. Humberto, no sabes cómo te agradezco. Estamos contigo. Interpretamos con emoción tus sentimientos en este momento a esta gran mujer, gran compañera, ejemplar sin duda, para todos los que a esto nos dedicamos. Y especialmente una enorme gratitud a ti por recordarla desde donde te encuentras como el mejor periodista de la cultura de este país, hoy por hoy, sin duda. Me halagas, Pepe, por favor. Te mando un abrazo, hermano. Te leemos, te leemos los lunes, los jueves, tu República de las Letras Imperdible. Que estés muy bien, Humberto Busacchio, como siempre. Es un placer. Tú también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.